el objetivo de este vídeo en los próximos 3 minutos y 25 segundos es explicarte cómo puedes extraer los sólidos de los drenajes y asignarle los peces a todos los elementos ahora vamos a crear los sólidos de cada uno de los puntos de drenaje que tenemos en el proyecto en nuestro caso nuestro proyecto tiene ocho zanjas ocho puntos de drenaje si yo le digo seleccionar aquí se me apunte a este sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el y por ende pues el último sería este que sería el número 8 con esas ocho puntos de que tenemos de corredores en nuestros drenajes vamos a extraer los sólidos de cada uno de ellos para eso seleccionamos escape escape para que no esté ninguno seleccionado nos paramos en el primero le damos botón derecho del mouse select para que quede seleccionado y automáticamente se activa esta barra en esta barra le decimos strap solid, strap corredor solid le damos all region le decimos strap solid y el automáticamente nos crea el sólido por donde van las tuberías y estos drenajes hacemos el mismo procedimiento escape escape hacemos el mismo procedimiento con los otros corredores seleccionados sólidos que tengan peces si yo toco algún sólido los que acabo de extraer algunos de los elementos que tengo aquí en propiedades o visualizar que esté en gara no contiene todavía información como tal del elemento ninguno de ellos tiene ningún tipo de pc asociado estando ya ahí seleccionamos todos los elementos en propiedades dice que son 800 en este caso dice que son 863 elementos hacemos client add property sets y le decimos ok para que el programa le asigne a todos estos elementos que seleccionamos esos peces que ya tenemos definidos en el proyecto este proceso se demora un poco dependiendo de lo compleja que sea la obra y el equipo pues que tengamos para hacer este trabajo cuando el programa termina de asignar los peces a todos los elementos que seleccionamos ya cualquiera de ellos que toquemos por ejemplo si tocó esta estructura o este pozo escape escape y toco este pozo ya podemos ver que tiene asociado los diferentes peces que hemos definido en el grupo ictasia 04